hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más hoy tenemos otro caso como vieron en el título y es el de Arliss Perry voy a intentar que la introducción y todo lo que es su vida como llegamos hasta el punto donde ocurren los hechos sea corto y al grano ya que tenemos muchas cosas que discutir y es un poco complicado hay varias cosas que tienen que ver con la época en la que ocurre esto y las bandas cultos asesinos seriales que había en ese momento este caso ocurre en eeuu en el año 1974 para que se den una idea de lo que voy a estar hablando y se sitúen en el contexto de la época que es importante acá al costado tienen mis redes sociales y sin más empecemos la persona que están viendo en este momento es Arliss K. Perry nacida el 22 de febrero de 1955 en Dakota del Norte fue a la secundaria Bismarck donde participaba activamente en organizaciones de la misma ella era una chica según aquellos que la conocían muy optimista que veía siempre lo positivo en todo era una cristiana muy devota y durante su estadía en la secundaria conoció a quien sería su esposo Bruce Perry su infancia y toda su vida había sido en el mismo lugar la ciudad de Bismarck en Dakota según su familia ella nunca había querido irse a otra parte o aventurarse en el mundo una vez terminada la secundaria su novio Bruce se fue a Stanford una universidad que queda bastante lejos de Bismarck como 25 horas seguidas en auto o sea seguidas sin ningún descanso son 25 horas así que imagínense la distancia se fue a hacer medicina dejando a Arliss todavía con un año más de secundaria en este año se ocupó de seguir intentando convencer a diferentes grupos y personas de convertirse al cristianismo uno de estos grupos fue la famosa en ese tiempo process church el trasfondo de este grupo es algo que creo necesario explicar la iglesia del proceso del juicio final que es el nombre completo de esta organización comúnmente conocida como la iglesia del proceso fue un grupo religioso establecido en londres en 1966 cabe aclarar que los fundadores eran antes miembros de la Scientology o Scientología cosa que da para un vídeo entero separado es decir esto de la Scientología cubre muchísimas cosas sobre cultos y pasaron algunos casos muy interesantes uno muy en especial que todavía no voy a revelar pero pueden esperar un vídeo acerca de eso lo que tienen que saber acerca de la Scientología en realidad o la Scientology tal vez les suene más así es que para la mayoría del mundo y para la mayoría de las personas en internet esto es un culto o una secta la iglesia del proceso tenía al parecer vínculos también con la familia Manson de quien tengo un vídeo que voy a dejar en la parte de arriba la familia Manson por si no saben estuvo involucrada en varios asesinatos incluyendo el tan conocido de Sharon Tate entonces esta iglesia del proceso que se empezó a expandir por Estados Unidos en los sesentas y setentas es conocido como otro culto aunque algunos lo consideran como otro movimiento religioso este es más o menos el trasfondo para que se pongan en contexto estamos hablando de sectas asesinos seriales conexiones de este tipo pero volviendo a la vida de Arliss ella siguió con Bruce un tiempo es decir siguieron una relación a distancia ella pasó a estudiar en una universidad de Bismarck para después casarse con Bruce finalmente en 1974 el nuevo plan para su vida era mudarse con él cerca de su universidad y vivir en Palo Alto California mientras él seguía estudiando así que eso hicieron a Arliss le encantaba este nuevo lugar le encantaba también pasear por el campus de Stanford aún más si era de noche cosa que a Bruce no le parecía razonable no quería que lo hiciera ya que no quería que en sí Arliss caminara sola de noche así que pidió que hiciera sus paseos de día y la verdad es que después de ver el caso yo diría que en realidad tenía razón en no dejarla ir sola más que nada por todo esto que estaba surgiendo durante estos años el clan manso en el asesino del zodíaco todas las sectas que surgieron durante ese tiempo realmente era motivo de preocupación y aunque en realidad a ella le gustaba el lugar no tenía ningún amigo había dejado a su familia y a todas las personas que conocía atrás tampoco tenía nadie con quien compartir las cosas ya que Bruce estudiaba y trabajaba para mantenerlos a los dos así que decidió buscarse ella misma un trabajo y así lo hizo terminó siendo recepcionista en una firma siguiendo un poco la línea de los hechos a partir de este punto cuando se consigue el trabajo el 11 de octubre de 1974 una persona extraña la visita en este lugar todos sus compañeros pensaron al principio que esta persona era su esposo ya que no lo habían visto nunca antes pero resulta que no era así fue escrito como un hombre de 20 años más o menos también aproximadamente medía 178 centímetros era rubio con pelo rizado y vestía un jean con una camisa a cuadros según sus compañeros esta visita la dejó desconcertada o enojada al día siguiente entonces el 12 de octubre de 1974 arly necesitaba enviar algunas cartas así que se tenía que dirigir al correo para hacer esto tenía que cruzar todo el campus de noche ya que eran las 11 pm como Bruce había dicho previamente que no le gustaba que fuera sola de noche por el campus decidió acompañarla así que agarraron las cosas y comenzaron a caminar por el campus lamentablemente en mitad de esta caminata tuvieron una pelea y arly dijo que necesitaba estar sola un rato y que iría a la iglesia la misma iglesia que estaba en el campus la iglesia de stanford así que se fue sin él esta fue entonces la última vez que bruce vería a su esposa viva arly comenzó a caminar sola alrededor de las 11 y 50 pm se la vio entrando a la iglesia de stanford por un guardia de seguridad llamado steven crawford cerca de la medianoche poco después de que ella entrara a este lugar dos testigos que se estaban yendo vieron a un hombre ir atrás de ella lo extraño vendría a ser que el guardia que estaba afuera al poco tiempo de que la ve ingresar entra y no había nadie la iglesia estaba vacía gritó entonces que tenía que cerrar y que por favor los que estuvieran dentro todavía se fueran de paso también empezó a buscar dentro según lo que él dice y no encontró a nadie nadie tampoco habló nadie gritó nadie dijo nada sin embargo la policía más tarde diría que todavía había dos personas ahí dentro que no estaba vacía esas dos personas serían arlys y aquel que la termina asesinando a pesar de que no estaba vacía crawford decide cerrar la iglesia mientras todo esto pasaba bruce había vuelto al departamento y estaba todavía esperando a su esposa sin embargo los minutos pasaban y ella todavía no llegaba pasó un tiempo hasta que no pudo más agarró el auto y empezó a andar por el campus para ver si la podía encontrar al ver que no estaba por ninguno de los caminos fue hasta la iglesia donde ella le dijo que iba a estar pero al llegar a este lugar vio que estaba todo cerrado así que su esposa no podía estar ahí pensó que tal vez ella había vuelto así que decidió volver para atrás a buscarla asumió que todo este tiempo lo que había pasado es que no la había podido cruzar así que fue de nuevo al departamento cuando llegó allá y todavía no estaba arlys ahí se preocupó definitivamente para este tiempo ya eran las 3 de la mañana y bruce decidió que debía llamar a la policía y declararla desaparecida para que pudieran buscarla cuando la policía escuchó esto decidió ir a la iglesia a ver si podían encontrar algo sin embargo este lugar estaba cerrado y ellos asumieron lo mismo que bruce que tenía que estar caminando en alguna parte la siguieron buscando sin encontrar absolutamente nada de ella hasta que unas horas más tarde el guardia que estaba en la iglesia steven crawford tiene que ir a abrirla nuevamente a eso las 5 45 am llega a este lugar y observa que una de las puertas está abierta a la fuerza según él mientras entraba por esta puerta encuentra el cuerpo de arlys berry la manera en la que se la encuentran es demasiado gráfica para mi gusto para explicarles pero lo que tienen que saber es que estaba muerta sobre su espalda acostada en el piso algunas fuentes dicen que fue en el piso otras que fue en el altar otras que la policía lo movió y que la habían abusado sexualmente pero con velas que eran de esta iglesia sin embargo la muerte estaba muy clara le habían clavado un picahielo en la cabeza esto último le dio entender a la policía de que tenía que ser premeditado si bien por ahí la víctima no había sido premeditada el asesinato en sí lo era ya que no muchas personas van con un picahielo en la mano de noche a pesar de haber abusado de ella con un objeto se encontró cerca una almohada para rezar con restos de semen con este hallazgo también vino una huella de mano en una de las velas sólo siete personas entraron en la iglesia esa tarde noche y la única desconocida fue el hombre que vieron los dos testigos mientras se iban curiosamente fue descripto como aproximadamente de 178 centímetros y pelo color arena es decir como el hombre que había ido a visitar a arliss a su trabajo lo primero que se hizo fue investigar a las únicas dos personas que tenían algo de relación con el caso steven crawford por tener la llave para cerrar y abrir el lugar del crimen y bruce perry quien sería la última persona en hablar con ella y quien la vio irse un pequeño detalle que les voy a dar ahora es que al momento de que la policía le fue a avisar a bruce sobre el hallazgo de su esposa muerta él abrió la puerta lleno de sangre él explicó que esto de estar lleno de sangre era porque en situaciones de estrés extremo le sangraba la nariz severamente a la policía le apareció entonces que bruce era el principal sospechoso aunque esto pudiera parecer un poco incriminatorio a primera vista le hicieron pruebas de adn con la sangre que tenía encima y era en efecto su propia sangre también se sometió a un test de polígrafo y lo pasó a la vez le hicieron también un examen a crawford de adn con respecto a lo que encontraron en la escena y dio negativo no era suyo ambos hombres entonces quedaron desligados del crimen lo siguiente en el proceso fue una autopsia y los resultados de ésta dieron que arliss había muerto alrededor de las 12 am lo que significaba que apenas entró a la iglesia y mientras el guardia la estaba cerrando ella estaba adentro siendo asesinada pero como crawford había dicho que no había nadie que había entrado a revisar y que no había visto ni una sola persona como hizo para no encontrar a nadie era lo que estaba diciendo en verdad o tal vez ni siquiera entró por ahí simplemente no quería hacer su trabajo y cerró todo esta es la peor parte la policía llega a la iglesia a las 3 am y encuentran todas las puertas cerradas pero a las 5 y 45 crawford encuentra una abierta de una manera forzada esto querría decir que el asesino estuvo encerrado ahí pasadas las 3 am hasta antes de las 5 y 45 lo que quiere decir que si hubieran entrado a las 3 lo hubieran encontrado allí o tal vez no debido a la época en la que pasó las personas alrededor de este lugar comenzaron a preocuparse pensando que esto habría salido de algún culto recordemos que reinaba el miedo sobre la familia manson el asesino del zodíaco y todas las sectas que estaban saliendo más aún sabiendo que esto había sido en una iglesia efectivamente el pánico se instaló en la gente el 15 de octubre se realizó un memorial o conmemorativo para arlis en la iglesia de stanford a este evento asisten personas de la firma en la cual arlis trabajaba es entonces cuando una de ellas ve al verdadero esposo de arlis y se pregunta quién es digamos si él es el esposo quién era la persona que había entrado al trabajo y había hecho enojar a arlis entonces le cuenta todo esto a bruce y a partir de este momento empiezan a investigar a la persona que entró ese día al trabajo una de las cosas que salió a la luz en esos años fue un artículo en un diario de stanford publicado el 29 de noviembre de 1984 que decía que la policía había establecido un vínculo entre el asesino de nueva york el hijo de sam y un culto satánico en dakota del norte este artículo revelaba nuevos detalles del caso acá se establecía que basado en autopsias la policía caracterizó al asesino como un psicópata sexual también se comunicaba que los objetos relacionados al cuerpo de arlis se habían encontrado unas 125 huellas y también se había armado un identikit con los testigos de esa noche con este dibujo lograron encontrar a alguien que cumplía con los mismos rasgos pero después de investigarlo e interrogarlo llegaron a la conclusión de que no tenía nada que ver con la muerte de arlis perry cinco años después del asesinato se seguía buscando al culpable no se había encontrado a nadie que pudiera tener algo que ver no había pruebas no había absolutamente nada todo esto hasta que félix guilroy un abogado dio a conocer un posible vínculo entre el asesinato y david berkowitz a esto se le adjuntó un libro que había encontrado la policía de brujería dentro estaba escrito con lo que fue identificado como la escritura de berkowitz y decía lo siguiente arlis perry casada acechada y asesinada seguida hasta california universidad de stanford berkowitz era un asesino serial y antes de empezar con sus propios asesinatos se había unido a una secta en la cota del norte cerca de donde arlis había nacido y vivido antes de que se mudara a stanford la policía lo interrogó pero dijo que no estaba involucrado y que se había enterado del tema por alguien más siguieron un poco más preguntándole si sabía algo del culto en la cota del norte y se había hablado alguna vez con la persona que mató a arlis se dice que en esta segunda pregunta se puso extremadamente nervioso pero que no contestó nada es decir no negó ni afirmó que esto último fuera cierto pero había dos razones fuertes para algunas personas que observaban el caso en ese momento que hacían posible que o berkowitz o alguna secta fueran los culpables de este asesinato la primera era el libro por el cual fue interrogado berkowitz resulta que éste era un libro para practicar brujería que usaba la iglesia del proceso de la que hablé al principio por otro lado se tiene en cuenta la fecha en la que sucedió todo el 12 de octubre al parecer era conocida en la época por ser el día para celebrar o para cometer crímenes de las sectas ya que era cumpleaños de alister crowley el famoso ocultista de manera que la teoría después de tantos años de buscar era que tenía que ser el responsable una persona que estuviera dentro de estos cultos y que ya la haya tenido en mente en este caso la persona indicada según todas las investigaciones que estaban haciendo era william menser un asesino por contrato que pertenecía a cultos y carteles de droga lamentablemente después de investigar bastante no había ninguna prueba que realmente indicara que él tenía algo que ver sólo un montón de conexiones como las que hicimos antes que no tenían verdadera relación terminaban todas estas conexiones en nada increíblemente no hay mucho más que destacar de esta época el caso sigue sin ninguna resolución o siquiera alguna nueva noticia hasta esta última década entonces muchos años pasaron hasta que sucediera algo relevante esta pequeña cosa relevante que les voy a contar ahora ocurre en el 2016 una persona dijo saber la identidad del asesino y que había una conexión con david berkowitz él era brian mccracken de 64 años quien le dijo a la policía lo que había visto esa noche del asesinato de arlis perry según él ese día se fue de una cafetería cerca del lugar y pasó por la iglesia todo esto cerca de la medianoche dice que empezó a escuchar una música rara de flauta proveniendo de la iglesia y entró a ver qué era lo que vio adentro fue a un hombre muy flaco en el atril tocando la flauta llevaban su cabeza una peluca afro en un tono clarito y frente a él en el altar una chica desnuda estaba mirando hacia el techo acostada esta chica lo ve en la puerta gira su cara y le sonríe él sintió que no había ningún peligro en particular para esta joven y se fue a su vez también aclaró que este hombre que estaba encima del atril lo miró de manera amenazante pensó que realmente estas dos personas estaban haciendo una especie de broma elaborada que estaban intentando recrear algún ritual o algo por el estilo y no los quiso molestar alguna cosa así dice que estaba muy ocupado luego de esto y que no tuvo tiempo de pensar en lo que había visto fue recién en el año 2011 que hablando con un policía retirado llegó el tema de cosas raras que había visto en sus años de trabajo es entonces cuando recordó aquella escena extraña que había visto en la iglesia y le comentó esto al oficial que le dijo que ese caso nunca había podido resolverse luego de llegar a la conclusión de que había visto al posible asesino de arlis perry entendió que no era la única vez que se había cruzado con él esta persona según mccracken había pertenecido a la banda de marcha de stanford así que comenzó a ver si podía encontrarlo y resultó que descubrió su nombre se juntó entonces con un policía y un investigador privado en el 15 de diciembre del 2011 y les contó ahí lo que había visto pero todavía faltaba comprobarlo así que en el 2012 en febrero fueron a encontrarse con esta persona el investigador privado le propuso a mccracken hacerse pasar por periodistas y hacerle una entrevista de esta manera podrían ver si decía algo curioso o algo que tuviera que ver con esa noche lo que les dio la mayor pista de que la historia podía ser real era que este hombre admitió que tenía una peluca parecida a la que mccracken estaba describiendo en su historia lamentablemente no había ningún tipo de pruebas que realmente indicaran que este hombre había estado ahí la noche del asesinato él mismo terminó admitiendo ante la prensa que en realidad él nunca había estado en una situación similar y que no pensaba volver a california así que como vieron hay muchos sospechosos entre comillas muchas personas descartadas ninguna prueba real y adn que no coincide con nadie antes de ver las teorías que había de este caso les tengo que decir que en realidad hay un detalle que pasa el año pasado justamente en el 2018 que deja todo esto obsoleto lo que les voy a decir a continuación ya no tiene sentido pero decidí contarlo de todas maneras para que tengan un contexto acerca de la historia la primera teoría que se tiene es la de la iglesia del proceso todo esto de que arliss intentaba convencerlos de que se cambiaran de religión al cristianismo algunas personas creyeron casi automáticamente que esto significaba que la habían tenido como objetivo y que uno de ellos la había mandado a matar así que justamente durante este día de celebración que era el 12 de octubre fueron y la asesinaron esto realmente me parece un poco extremista de pensar ella era solo una chica era joven no proponía ningún riesgo para las sectas sin embargo tampoco podemos saber qué clase de mente tenían estas personas considerando que en varios de estos grupos se habían encontrado asesinos seriales como manson y berkowitz puede ser que hubiese dentro de la iglesia del proceso alguna persona que realmente quisiera matar a esta chica lo que me parece más que claro y lógico es que la persona que el asesino no era un asesino serial como probablemente ya se hayan dado cuenta aquellos que estén informados acerca de asesinos seriales sabrán que en realidad estas personas tienen un logo un símbolo una manera de dejar la escena del crimen que los destaca el asesino del zodíaco tenía su propio símbolo tenía las cartas que escribían lo que había hecho así como el resto de los asesinos en este caso tenemos mucha simbología está dentro de una iglesia para algunas personas las piernas de arlis estaban ubicadas como un pentágono aunque eso es más un punto de vista pero ninguna marca en especial no había ningún símbolo ninguna letra ninguna carta nada por no decir que también aquellos asesinos seriales que lograron capturar ya estaban en la cárcel y les podían hacer las pruebas de ADN no coincidía así que se los descartó aún así por ejemplo al asesino del zodíaco nunca se lo capturó y una persona que se hacía llamar el asesino del zodíaco en una llamada declaró que había matado a alguien en una iglesia como el caso de arlis sin embargo esto de nuevo pasó nueve meses antes después estaba la teoría del músico ese músico que realmente no pudieron investigar del todo y que no había pruebas de que haya pasado por este lugar sólo teníamos el testimonio de este hombre que salió años después a hablar sobre los hechos lo cual en sí es bastante sospechoso también estaba el detalle de que nadie más había visto ese hombre ni escuchado la flauta y la última teoría que era la más famosa hasta el año pasado era que había sido un acto al azar es decir no había ninguna clase de iglesia secta persiguiéndola no había ningún asesino serial persiguiéndola y nada por el estilo simplemente había sido una persona que quería matar y agarró a arlis perry como víctima la vio sola en una iglesia y la atacó y decimos que es al azar la víctima porque si no alguien lo habría visto persiguiendo a arlis digamos tendría que estar esperando todo el día a ver cuando ella se quedara sola lo cual era altamente improbable y de hecho si no se hubiese peleado con su esposo ni siquiera hubiera estado sola esa noche así que definitivamente esta sería como la teoría más realista entre todas ellas que hubiera sido al azar pero como les dije antes todas estas teorías quedaron descartadas son obsoletas ya no tiene sentido siquiera teorizar al respecto de esto ya que el año pasado se descubrió lo que en realidad pasó o más o menos no tenemos la historia completa ahora van a entender por qué hace poco el 26 de junio del 2018 casi un año agarraron pruebas de adn del cuerpo de arlis y las pusieron de vuelta a testear en un laboratorio por alguna razón que todavía no comprendo o que no pude encontrar una explicación lógica salió positivo para una persona podría ser que la nueva tecnología fuera mucho mejor que la anterior o que alguien haya ocultado la verdad hace años es decir que esta persona haya de alguna manera podido meterse en las pruebas de adn y cambiarlas o sacarlas o lo que sea entonces al día siguiente a las 9 y 4 am después de obtener una orden para poder revisar su departamento llegan al hogar del guardia de la iglesia steven crawford donde luego de hablar con él un rato a través de la puerta logran entrar y lo ven con un arma apuntándose entonces la policía se va para atrás se intentan resguardar de este arma y luego de unos minutos escuchan un disparo crawford se había dado en la cabeza infligiéndose una herida y muriendo casi en el acto el guardia de la iglesia había matado a arlis perry ahora tengo algunas dudas con respecto a todo esto todo lo que parecía un ritual todo lo que les dije antes lo de las velas en la iglesia con las piernas que parecían estar en un símbolo de pentágono todo eso era una puesta en escena evidentemente esta persona se había aprovechado de que hubiese tantas vueltas alrededor de las sectas en esos años de que haya tantos asesinos seriales y lo puso así evidentemente para crear más dudas cosa que igual de todos modos nunca vamos a poder confirmar porque se pegó un tiro también quiero saber cómo le dio el tiempo para asesinar a la chica cerrar la iglesia para que nadie más entrara obviamente limpiarse acomodar el cuerpo de tal manera que quede como si fuese un ritual y luego volver hacia donde estaba la policía conste también que la policía estaba dando vueltas desde las 3 am igualmente él tenía la llave de este lugar lo cual hace mucho más fácil todo ese proceso también están las preguntas clásicas la tenía en mente la había visto antes sabía que la quería matar sabía que quería matar a alguien tenía premeditado a matar a cualquier persona que se quedara sola en la iglesia cómo fue el plan también había sido el hombre que fue al trabajo de arlis a hacerla enojar si no fue él quien fue y por último porque se suicidó ahora y no años atrás convengamos que a esta altura es evidente que si la policía le tocaba la puerta era porque lo habían descubierto pero esto es algo que podría haber pasado en cualquier momento antes podría haber pasado desde la primera noche en que se encontró el cuerpo podrían haber mandado las pruebas y que diera positivo con su adn porque en ese momento no pasó era por la tecnología y porque estaba tan confiado en ese momento a diferencia de ahora porque si vamos al caso podría haber dado positivo el 12 de octubre y él tendría que haber estado preparado en ese momento para suicidarse tal vez tenía conexiones en lugares donde se podían meter con las pruebas tal vez otra persona sabía que él lo había hecho o tal vez él también estaba con estas sectas que discutimos antes tal vez era parte de alguna de ellas o había sido parte en algún momento tal vez ya estaba preparado para morir pero el caso en general está resuelto así que bueno acá se termina el caso si tienen alguna sugerencia ya saben que me la pueden dejar en los comentarios al costado están mis patreons si quieren saber más al respecto hay una página en la descripción que dice todo lo que tienen que saber acá tiene un vídeo nuevo que tiene un vídeo recomendado se puede suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo adiós